Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito domingo, donde quiera que me estén viendo, les mando muchos saludos y espero se le estén pasando muy muy bien. Aquí nosotros tenemos un montón de frío porque amaneció muy frío hoy y incluso había salido el sol, pero ya como que se están metiendo, así que quiero aprovechar para grabar otro videíto, porque los he dejado, los he tenido muy descuidados, que no les he grabado muchos videos recientemente, pero en esta ocasión tengo unas muñecas que les quiero enseñar y no son Barbies, son las casi como Barbies y pues aquí se les conoce como Defalusi, en otros lados se le conoce como Brittany, pero pues aquí está esta hermosura a mucho reflejo, es una morenita hermosa y pues aquí está la parte de enfrente, he comprado dos de esta línea que es Fashion Girl y pues aquí está la otra que es una Barbie rubia y tiene un molde diferente a la morenita, pero de la misma línea Fashion Girl y es, se llama Defalusi, como les he mencionado, en otros lados se le conoce como Brittany y dicen que las venden en Walmart, en México, me imagino que en otros lados de América Latina y pues aquí está, estas las conseguí en Timu o en Temu, no sé como le digan y también conseguí otra muñeca que la compré antes que esa, solamente que se me ha olvidado enseñárselas desde no sé cuándo y es una muñeca muy sencilla y es esta, pero es una Barbie morenita y pues la quise comprar porque el vestido se me hizo muy bonito y creo que costó como tres dólares, la verdad, en el sitio también de Timu y pues aquí está, vamos a abrir las tres y pues ahí está, me gustó mucho la morenita, el molde y aquí está la parte de atrás de la caja, aquí vienen las seis que salieron en esta onda, que en el sitio de Timu sí tienen todas, pero la verdad yo nomás quise comprar la morenita y esta y pues aquí están, estas aquí yo las conseguí como a 11, 12 dólares por ahí y sí pues están un poquito caras porque una fashionista cuesta, ahorita cuesta como unos 10 dólares en la Walmart y pero pues yo quería tener una de estas así que pues nomás compré dos por eso, dicen que es como si fuera una imitación de Barbie, yo no sé si es una imitación de Barbie, no sé, es que tal vez en unos lados del mundo este Barbie no llega o es un poquito más cara para comprarla, entonces tal vez por eso hacen esta línea de muñecas, que la verdad son muy económicas en lo que he escuchado, he visto vídeos en YouTube y pues sí, todas las muñecas, todas las cajas es lo mismo, no tiene, no cambia nada, tienen la misma información, incluso yo le quité estas estas tampas aquí para poder ver bien las ilustraciones, pero pues las todas tienen la misma información, o sea, no cambia el número de los números, trae lo mismo y lo único que cambia sí es esta parte y esta me recuerda mucho a las fashionistas de antes, aquí tengo una que no ha abierto y aquí está incluso, mija, aquí está comparando las dos cajas, casi son iguales, obviamente la de Barbie está un poquito más grande, pero es la misma tema, fashion, fashionista y dicen fashion girl, y pues si se dan cuenta pues casi son las mismas cajas que usan, no exactamente, pero pues sí, y pues esta es una fashionista del 2018 y pues ya ven que aquí están tengo a él, tengo a esta Umpa Loompa, tengo a esta, que esa no sé si se acuerdan que la conseguí a un centavo a un centavo o a diez centavos, creo que a diez centavos en Walmart, compré dos a diez centavos tengo a esta, tengo a esta, a esta y a esta obviamente y a esta pero pues ahorita nos vamos a enfocar en estas hermosuras, así que Francisco te tienes que bajar aquí tengo unos estantes que apenas compré en Amazon, bájate, bájate, bájese, bájese pero sí, así que amigos denme un minuto, las voy a destapar y ya nos vemos ya destapé las muñecas amigos y vamos a empezar con la rubia bueno, no sé si es rubia porque en realidad en persona su cabello se ve medio verde, medio amarillo pero rubio no, aquí está y pues es esta de Falusi o también conocida como Lamentada Brittany y pues tengo que decirles que sí me gusta mucho la ropita de ellas, la tela, es una tela gruesa el vestido está bien hecho, me gusta el cuerpo, el plástico que han usado aquí en las piernas los brazos sí están un poquito más diferentes que este pero igual es muy comparable a Barbie de accesorios viene con una bolsa de unos labios también viene con unos lentes y viene con unos sandalias y esta Brittany o esta Tefalusi viene con pie plano y yo cuando la vi en caja pensé que se le iban a poder a doblar las piernitas pero no o sea es un plástico suave pero no, no se puede doblar aquí está, tiene una cara muy bonita antes de que se meta el sol quise grabar este vídeo ahí está y como les he mencionado el cabello es un cabello no es rubio o sea no sé si es mi imaginación o qué pero el cabello se le ve como si fuera un color verdecito, amarillo, algo así como si fuera un limón, no sé, una nieve de limón así me la imagino yo viene con su peinado así y esta chica si viene calva luego luego se le ve aquí que tiene poquito cabello para que le pudieran hacer ese peinado y pues está bonito, el peinado está bonito la calidad del cabello en realidad no es la mejor no es la mejor pero pues a veces Mattel nos da este tipo de cabello así que pues no hay que decir mucho porque pues si Mattel nos los da, que es Mattel que se supone que es pues Barbie y nos manda este tipo de cabello pues no podemos esperar mucho de otras muñecas que son más baratas que Barbie este yo la conseguí como a 12 dólares no sé, tal vez si la vendieran aquí en Estados Unidos sería un poquito más accesible al precio pero pues como vienen de otro país de China me imagino que por eso está un poquito más cara y pues ahí está, el vestido si me gustó bastante y el vestido va, el diseño va todo alrededor ahí está las mangas bien esponjaditas y ahí está otra cosa que noté que esta Barbie tiene articulación pues obviamente ya saben en los brazos para arriba, para adelante, para enfrente al costado las piernas las tiene una aquí articulación aquí que la puede abrir hacia allá y obviamente en frente, hacia atrás y al costado la otra Barbie, la otra muñeca que les enseñé no venía con esa articulación y vamos ahora con la morena que está muy muy bonita este molde me gusta más que esta de Brittany o de Defa Lucy me gusta más este molde y pues aquí está vean que bonita se ve tiene sus cejas muy bonitas su maquillaje sus ojos bien marcados bien limpios que se ven sus labios me gusta como están como si estuviera como si estuviera dando un besito bien parado los labios ahí de accesorios pues esta chica tiene aretes yo pensé que eran unas arracadas enteras pero es la mitad pero igual tienen textura no nomás es un un plástico ahí no tiene una textura y también viene con una bolsa como si fuera un diamante en color anaranjado su ropita es muy tropical igual que la otra vean que bonitos colores si combinan muy bien son dos piezas es la blusa y la faldita y las dos piezas vienen con velcro y pues la verdad si quedó muy bonito se ve muy bonito como lo diseñaron los colores que usaron le quedan perfecto a ella ella viene con pie arqueado para que use tacones y viene con estas zapatillas que son color anaranjada y que las estaba viendo y es el mismo molde es el mismo molde o casi igualito el molde de unas bar de unas muñecas de unos zapatos de Mattel o sea son idénticos no sé no sé si se va a poder enfocar pero a ver si a ver si ahorita se enfoca pero en realidad son los mismos amigos son los mismos este le voy a quitar los zapatos porque quiero que vean bien como se ve miren aquí está la zapatilla de ella y aquí está la zapatilla de Mattel que casi son igualitititas o sea creo que usaron el mismo molde solamente que este como que está más más este pero o sea son iguales incluso la parte de abajo vean solamente que ellos no usaron la B obviamente porque pues es de Mattel y pues aquí está esta muñeca pues como les mencioné tiene el pie arqueado para que use sus zapatillas sus tacones y me gusta mucho sus deditos como se los pusieron vean ahí bien marcaditos cada dedito no sé si se va a poder enfocar porque ya ahorita como no hay luz muy clara que digamos pero pues ahí están los deditos ahí está estas muñecas la verdad si están muy bonitas y siento le vamos a poner un zapato de Barbie a ver si le queda igual vean o sea son iguales estas muñecas la verdad si están muy bonitas como he mencionado me imagino que en otros lados las muñecas estarán un poquito más baratas este aquí en Estados Unidos no la venden no sé por qué tal vez porque pues dirán que Mattel los va a demandar o algo así no sé pero pues si están muy bonitas yo pude conseguir estas dos incluso tengo tres de la otra línea de como si fueran Barbie extra creo este les enseñé una la otra vez y pues con estas dos estoy contento este sí son moldes diferentes estaba viéndole en la parte de atrás del cuello de esta rubia dice DF53 no sé si se puede observar pero es DF53 y esta tiene DF57 o sea si son diferentes no son iguales los dos moldes pero si yo tuviera que coger uno me escogería con este porque este molde me gusta más sus ojos sus sus labios sobre todo y este pues sí además esta chica se ve como si estuviera triste está bonita me gusta mucho su ropita y todo pero sí se mira como si estuviera triste lo único que cambia de las muñecas fashionistas de Mattel es que estas tienen dos accesorios a comparación de las Barbies que por ejemplo ella nada más tiene lentes o trae lentes o trae pulseras o trae bolsas pero no traen dos esta por ejemplo tiene lentes y bolsa esta tiene aretes y bolsa y obviamente los zapatitos y pues ya estoy contento con estas dos muñecas para añadirlas a la colección en realidad aquí hice dos porque esta se ve que tenía pie plano y esta también tenía el pie de tacón y pues como les mencioné también había comprado esta desde hace tiempo solamente que se me ha olvidado enseñarla pero igual creo que costó como tres dólares y pues obviamente es una muñeca pues sencilla y pues aquí está no tiene nombre no tiene nada pero pues después se supone que es una morenita igual está muy bonita ahí está tiene sus ojitos bien definidos bien marcados nada de pixelación como Mattel verdad Mattel tiene un collar que creo que este lo he visto en Mattel este vestido me gustó mucho por eso lo quise comprar y este vestido tiene velcro en la parte de atrás esta muñeca si es puro plástico está hueco y no tiene nada de articulaciones más que pues las básicas de enfrente hacia atrás y las piernas enfrente hacia atrás y al costado y pues es un cuerpo muy similar a los de Barbie pero pues ahí está el cabello me gusta los tonos que usaron negro y café y obviamente le pusieron estas liguitas una colita y esta muñeca si está calva luego luego se ve pero yo ya sabía así que pues no es sorpresa para mí pero pues aquí está me gustó mucho quise tener una Barbie morenita a ver como se veía y la verdad si está bonita y como les he mencionado no tiene nada de pixelación pero vean también tiene sus orejas sus hoyitos para que le pongas aretes y ahí está ella vino con este collar con esta pulsera y con estos zapatos que es un molde de Barbie de las fashionistas de antes y pues ahí está la verdad está muy bonita este tipo de muñecas así sencillas me recuerda a las muñecas que yo me compraba cuando era chiquito en México que iba el tianguis y vendían las muñecas así Barbies incluso como en una bolsa como en esta que venían y me recuerdo que antes eran venían con el molde de Superstar de Barbie y venían con el cuerpo ya ven de antes con los pechos grandes y la cinturita bien delgadita y venían con unos vestidos nada más de un tubo y venían con su cabello bien poquito que incluso ese plástico tenía un olor a no sé bien fuerte a plástico y me gustaba no sé por qué pero pues sí aquí está esta hermosura y la verdad sí está bonita no tiene nada de articulación pero pues tiene la articulación básica y pues está bonita para nuestra colección de muñecas el cabello pues no les tengo que decir que es la mejor calidad porque pues ya saben que costó tres dólares tres y algo así que pues no no vamos a decir que tiene un cabello fenomenal porque pues no pero pues está bonita y como he dicho hay personas que tal vez no tienen acceso a una Barbie original a una fashionista a una Barbie pues original entonces pues lo que hacemos es que compramos una Barbie una muñequita que se parece a Barbie y nosotros somos felices así que pues aquí está y no nomás porque yo vivo en Estados Unidos significa que compro muñecas y muñecas verdad no yo todas las muñecas que compro por lo regular las compro cuando están en oferta o algo así incluso en este tiempo de navidad desde noviembre y diciembre estuvieron muchas ofertas y la verdad si estuve comprando demasiadas pero casi todo lo que compré de Barbies que se los voy enseñando durante el año este las compré en oferta sea a mitad de precio o un descuento así que pues amigos espero les haya gustado este video si les gustó estas muñecas déjenme saber no sé si voy a comprar más yo ya la verdad ya estoy contento con estas dos quería una de las como si fueran las Barbie extras pero si están bien caras están a 30 dólares entonces se cuesta más que una original así que me voy a quedar con las ganas porque no quiero gastar 30 dólares en una muñeca así pero si son bonitas ya tengo dos de estas más aparte tres de la otra de otra línea que son cinco para qué quiero más no sé pero ahí está no digo que no voy a comprar porque puede que compre puede que no pero por mientras ya tengo mis dos chicas favoritas que la verdad este molde me gusta mucho demasiado se me hace como si fuera una modelo o sea esta está bonita pero mil veces prefiero a este molde y no sé tal vez dije que no compra pero este como que si quiero la otra morenita estoy buscando en la caja como que de repente quiero a esta que es otra morenita pero voy a ver si tiene el mismo molde que la morenita esa si no si tiene el molde como ella entonces no lo voy a comprar pero esta si me gustó y pues vamos a ver capaz si si la compramos o sea es que todas están bonitas pero si se me hacen un poquito caras porque pues son cuestan más que una fashionista pero igual como he dicho es difícil conseguirlas aquí las tienes que ordenar desde China y pues ahí está pero por mientras estoy muy contento con mis dos como les he mencionado esta hermosura me gustó mucho está muy bonita esta Brittany o Defalus si como la conozcan y pues si así que espero les haya gustado este video y pues ahora les voy a enseñar a mis niños gordos aunque Luna aquí está Luna y amigos pues aquí está mi gordo descansando después de que se comió sus snacks se vino aquí a descansar al sofá al sillón y pues yo también me voy a poner a descansar ahorita me levanté temprano hice unas cosas me la he pasado limpiando y organizando cosas y también aquí está Luna aquí está mi baby girl y compré ese mueble porque dice que quiero organizar mis muñecas desde no sé cuándo y ya tiene como dos semanas ese mueble y no lo he armado ¿por qué? porque soy flojo ahí está y pues ahora sí amigos con eso me despido espero les haya gustado este video si les gustó déjenme saber gracias por comentar gracias por darle like al video y pues si Jehová lo permite nos vemos en otra ocasión así que se cuidan y nos vemos después nos vemos en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión